Hola Sagradeños, hoy estamos de estreno. El elevador que une los tres pisos de Barat ya funciona y está disponible para toda la comunidad. Ya pueden evaluar a sus profesores. Recuerden que el proceso es confidencial y que pueden acceder al formulario desde el portal estudiantil oprimiendo el logo que aparece en la pantalla. Las evaluaciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre. La asamblea anual de la asociación de estudiantes de enfermería será la primera actividad de la semana el lunes 6 de octubre a las 11 de la mañana en el salón Barat Norte 228. El martes 7 la escuela de comunicación Ferrer Rangel les invita a asistir al taller estrategias académicas para el éxito a las 11 de la mañana en la sala de conferencias Barat Norte 228. También el martes entre las 10 de la mañana y las 12 de la tarde, la compañía The Entertainer's PR, Care for Kids, estará reclutando estudiantes frente a la cafetería principal y la tiendita de Sagrado. Ya por la tarde a las 5 y media se ofrecerá el examen de ubicación de inglés en la sala de facultad. El 8 de octubre a las 9 y media de la mañana en Barat Norte 321 se llevará a cabo la charla Impacto Económico sobre la industria biofarmacéutica en Puerto Rico. El jueves 9 la Asociación de Calidad de Vida 2014 les propone participar de rutinas y juegos recreativos de voleibol para la salud a partir de las 9 y media de la mañana en el centro de estudiantes. A las 10 el centro de pastoral universitaria ofrecerá la conferencia de espiritualidad, transparencia y coherencia en la vida de Magdalena Sofía Barat en la sala de facultad. Por la tarde también ofrecerán la conferencia de bioenergética y espiritualidad a las 2 de la tarde en la sala de facultad. Ahora veamos las fechas de los eventos de la LAI en las que nuestros delfines participarán. Los estudiantes de Sagrado participaron en una nueva edición de Bugamap. El bugamap es básicamente un juego de simulación empresarial. La idea que transmite el juego es una visión global de lo que es gestionar una compañía de seguros. Básicamente lo que hacemos es que a los chicos se les distribuyen equipos, cada equipo siendo una propia compañía de seguros. Entonces su labor es a lo largo de tres años de decisión en diferentes aspectos como son el suscribir pólizas, mover las primas de seguros, gestionar las reclamaciones, contratos de raseguro, inversiones financieras... El buscar maximizar el valor de la compañía. El daño, la catástrofe que ha generado el juego. El juego simula catástrofes... El sistema que ha organizado Fundación MAFRE en este aspecto es, primero obviamente la finalidad del juego es didáctica, no nos olvidemos de eso, pero aprovechando ya que son muchas universidades en Puerto Rico las que utilizan este juego o lo transmitimos, se ha formado una pequeña competencia interuniversitaria entre los ganadores desde cada jornada de las universidades, buscando al ganador de Puerto Rico por tercer año, pues este es el tercer año que lo celebramos. También estuvimos en la Feria de Salud. El Decanato Asociado de Asuntos Estudiantiles de la Universidad del Sagrado Corazón organizó, en colaboración con el Consejo de Estudiantes, la Feria de Salud. En esta actividad, la comunidad sagradeña tuvo la oportunidad de realizarse diversos exámenes médicos y recibir orientación para mantener un estilo de vida saludable. Además, participaron diversos organismos, como los bomberos de Puerto Rico y la policía, que instruyeron a los presentes sobre cómo actuar en el caso de incendio u otras emergencias. Tomen nota de los nuevos horarios de las Eucaristías, de lunes a jueves a las 12 del mediodía en el Gazebo de Pastoral, los viernes a las 12 del mediodía en la Capilla Mayor y los domingos se celebrará a las 8 de la noche en la Sala Mater de la Residencia de Damas. Antes de terminar, les invitamos a visitar la exposición Una Vida de Película en el vestíbulo del Centro de Comunicación. Nos vemos la próxima semana.